Con motivo de homenajear a la Inmaculada Virgen de la Puerta Peregrina, se vienen realizando diferentes actividades. Diego Julca, protector de la Sagrada Imagen, da detalles de las celebraciones. Este año estamos celebrando el quinquenio de nuestra madre peregrina hace cinco años. Hoy, un 9 de agosto del 2014, llegó por primera vez a Cartagena. Nosotros felices y contentos al servir en estos cargos, o algunos que no de repente cuentan con un cargo, pero eso no impide el servicio a nuestra madre, la madre de Dios, el regalo más hermoso que Jesús nos dio cuando estuvo en la cruz. La fiesta ha empezado aquí en Cartagena desde el día sábado 3 de agosto. Desde ahí ha venido ya las novenas hasta el día de hoy, viernes 9, quien es el día de vísperas. Día de vísperas, la liturgia de la palabra, que son los devotos nosotros, los protectores, quien velamos hoy día. Y luego tenemos la verbena artística musical a partir de las 8 y 30 de la noche en la canchita San Martín. En la canchita San Martín, el día de hoy, viernes, se va a realizar la verbena artística musical. Para que el día de mañana, el día es el día central, quien a las 10 de la mañana estaremos a la altura de la comisaría de Cartabio, quien nos visita por primera vez la imagen del niño dulce en nombre de Jesús. Al mediodía llegaremos aquí para hacer la misa de fiesta que ofrece la empresa Azucarera Cartabio. Y también a las 3 y 30, la solemne procesión, tanto de la imagen de nuestra madre, la Inmaculada Virgen de la Puerta Peregrina, en conjunto con su hijo, el dulce en nombre de Jesús, saliendo en procesión por las principales calles de esta hermosa ciudad como es Cartabio. Julca expresa la significancia de venerar a la Virgen Peregrina. Por medio de la imagen, veneramos y no adoramos. Somos ese ejemplo que está en esa imagen de nuestra madre, para nosotros similar ser buenos. Igual que ella lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra de obediencia, y a veces con dolor, saber llevar esa cruz con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha tranquilidad. Entonces, que eso siempre, María, nosotros imitamos. Imitamos su paciencia, su amor desprendido, sin recibir algo a cambio. Y todas las virtudes buenas que nuestra madre nos da, como ejemplo nosotros sus hijos e hijas, a seguir imitando lo que Dios quiere, en fin. Julca cuenta que previamente la Virgen ha peregrinado en Santiago de Cao, coincidiendo con las festividades por un año más de su histórica fundación. Ha peregrinado el día 24 de julio del presente año, salió a peregrinar con motivo de los 481 aniversarios de la vía histórica de Santiago de Cao. Ha participado en la procesión el día central. Ha salido también la imagen de nuestra madre, en conjunto con la imagen del glorioso apóstol Santiago, patrón de este distrito. Y bueno, nosotros felices y contentos también de participar en todos estos acontecimientos ahí en el distrito de Santiago de Cao. El protector de la Inmaculada Virgen de la Puerta Peregrina comenta que de las festividades religiosas participarán diferentes autoridades, así como representantes de la azucarera Cartabio y otras personalidades. Está viniendo el alcalde provincial, John Vargas, está viniendo el alcalde distrital, Gennaro Vásquez, está viniendo también las planchas de regidores de ambos municipios, la reina de Ascope, las reinas y míster del distrito de Santiago de Cao, y por supuesto las autoridades de los bomberos, policías, su prefectura provincial, distrital, otras autoridades, y por supuesto contando con nuestros hermanos veladores que velan el día de mañana en su día central, el día de la fiesta, los directivos de la empresa azucarera de Cartabio. Julca agradece a la empresa por todo el apoyo brindado. De antemano muchísimas gracias a la señorita Alexandra, a todos los directivos en realidad de esta empresa azucarera. Qué bonito, es la primera vez que vela la empresa y saber que vamos a contar con su presencia, que ellos de muy buena manera desde un momento brindándonos en el pasacalle de mañana los caballos de paso eternamente agradecidos, que siempre ese desprendimiento generoso sin recibir algo a cambio, los bendiga a cada uno de ellos, a sus familiares y a la empresa y a toda la plancha administrativa y también a todos los trabajadores. Por último, Julca reitera la invitación a la población cartabina para que participe de todas las actividades programadas para celebrar el quinqueño de la Inmaculada Virgen de la Puerta Peregrina. Les invito a participar hoy desde las 8 de la noche aquí en la Capilla de San Martín, la última novena y luego pasaremos a la Canchita de San Martín a la verbena desde las 8 y 30 de la noche hasta la medianoche para mañana, finalmente mañana sábado 10 de agosto es el día central, desde las 10 de la mañana en la Comisaría de Cartabio recibirá la imagen del niño dulce en nombre de Jesús al mediodía aquí en la Capilla de San Martín la misa de fiesta ofrecida por la empresa azucarera Cartabio y a las 3 y 30 inicia la solemne procesión por las principales calles de Cartabio partimos desde la Capilla de San Martín. ¡Gracias!